Uuuuuuuuuuuu Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansi Se cansa Macheri Francia Colombia Me gusta G Balvin Willy William Los DJ no mente le gusta a mi gente Eso se fue muy bien No le bajamos mas nunca paramos Eso es otro palo y blanco Y lo que está obligante Que su amor se lo atreta Y lo que está obligante Eieieie No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no, no 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 El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, porque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo ahí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está un diante? El fuego será recto ¿Y dónde está un diante? 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 Gracias.